Un activista político y quien le hace campaña al pacto histórico fue brutalmente agredido por ocho sujetos quienes lo abordaron y lo obligaron a bajar de su vehículo para posteriormente agredirlo y dejarlo gravemente herido. El hecho se registró en el barrio Sicarares de Valledupar. La víctima se trata de Luis Cote Cortés, quien se encuentra siendo atendido en el hospital 450 años. Sí, fue en el barrio Sicarares, a las alturas del Parque Rojo, fue como a las 7 y media de la noche. Y pues, la verdad, no tenemos ni idea de cuál es el móvil, solo que ya había recibido unas amenazas anteriormente. Y, como le decía, seis personas más del pacto histórico también recibieron la misma amenaza, pero mi hermano fue el único que denunció. ¿Cómo lo abordan a él y va a dónde? Él sale de una de las casas del barrio y se monta en el carro y no termina de arrancar el carro cuando una moto lo cerca por la derecha y otra por la izquierda, que lo obligan a detener el vehículo. Él se baja del carro y enseguida empiezan a darle golpes. Me emocionaba, Marín, que fueron estas dos primeras personas, estas primeras cuatro personas, otras cuatro más también. Sí, conocemos que las personas obedecían al nombre de Andrés Gutiérrez y hace poco recibimos información de que las personas que lo acompañaban se denominan, se hacen llamar la banda de los iguanos. Es la información que tenemos hasta ahora. Lo que esperamos es que las autoridades no esperen que la tercera denuncia sea que a mi hermano le dieron un tiro en la cabeza, porque ya con esta sería una segunda denuncia. Y lo que nos dicen las autoridades es que sigamos poniendo las denuncias sistemáticamente conforme van sucediendo los hechos, pero en este momento no tenemos cómo garantizarle la vida a mi hermano, no desconocemos por completo los móviles del asunto. Creemos que es un tema político porque los mismos muchachos del pacto histórico también recibieron la misma amenaza y esperamos pues que las autoridades de verdad tomen cartas sobre el asunto. Está la vida de muchas personas en riesgo en este momento. ¿Cómo está el saludo de tu hermano? ¿Cómo fue? Me estaba mencionando también que fue un proceso, no, ni sea, para que lo atendieran. Sí, llegamos primero a la clínica Valledupar y no lo atendieron porque decían que el oftalmólogo no había llegado. Fuimos a Medicina Legal y estaba cerrado. Fuimos al Hospital Eduardo Redondo y estaba cerrado. Llegamos al Hospital Rosario Pomarejo y también estaba cerrado. Y pues lo único que encontramos fue aquí en el hospital 450 años donde le pudieron hacer pues la atención primaria porque este es un hospital de, no es de, no es un hospital completo. Él en este momento no ve por el ojo derecho, está pues, simplemente le han ido aplicando medicamentos para el dolor. Esperamos a ver si de pronto en el transcurso de la mañana le hacen un traslado a un hospital o a una clínica que tenga un poco más servicio de salud y que le traten el tema del ojo porque ayer todos los ojos los tenían sangrentados. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.